Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl, espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Ya empezamos a hablar hoy acerca de técnicas de conducción. Dice, en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o con bien. Bien, entonces es súper importante esta parte, ¿cierto?, del ciclo. ¿Por qué? Porque habla precisamente de manejar, de cómo manejar. Entonces vamos a estar repasando varios temas importantísimos acerca de la conducción. Para empezar, vamos a hablar acerca de la postura en la moto. Entonces vamos a hablar de la postura. Comodidad, dice, lo más importante es sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Después tenemos el peso del cuerpo, dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Entonces es importante entender que el peso del cuerpo no va en cualquier lado. No nos afirmamos de cualquier lado en la moto. Para empezar, en la moto no nos afirmamos con las manos. Con las manos dirigimos la moto. Nos afirmamos, aunque suene chistoso, con el trasero y con los muslos, ¿ya? Las motos, de hecho, normalmente en sus estanques tienen como la forma para que los muslos puedan apretar la moto, ¿cierto? Y pueda, de esta forma, uno estar un poquito más seguro sobre ella. De más a decir, siento que la moto en el fondo que uno vaya arriba depende un poquito de la circulación de la moto. Uno va, el cuerpo mientras va arriba de la moto va a la misma velocidad de la moto, entonces no es necesario ir tan fuertemente agarrado la mayor parte del tiempo. ¿Cuándo es necesario agarrarse muy bien? También cuando la moto va a pasar por algún camino un poco complicado, ¿cierto? Un poco movedizo, un poco saltarín, qué sé yo. Ya, un camino que presente mal aspecto, dice acá en el temario, pero en el fondo es un camino que sea irregular, ¿ya? Entonces tenemos comodidad, tenemos peso del cuerpo, tenemos los pies, la altura y las manos. Dice, los pies en particular deben tener la movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, que es el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, que es el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapies o estribos para cambiar la posición sobre el asiento, ¿ya? Llegó Cristina, se conectó Cristina, ya, así que un saludo para ella. Ya lleva varias clases haciendo el aguante, Cristina, así que genial, ¿ya? Espero que esta clase, así como las demás, se decida mucho por la reacción. Entonces, hablemos de los pies, la altura y las manos, ¿ya? Los pies también se mueven, también controlan en la mayoría de las motos. En los scooters, por ejemplo, los pies son menos importantes porque tengo todos los controles en las manos, ¿ya? O sea, en las motos automáticas en general, los pies no tienen tanta importancia. Pero, pero, cuando yo hablo de motos convencionales, motos más comunes, ¿cierto? Voy a tener cambios en el pie izquierdo y freno en el pie derecho. Por eso, es muy importante que los pies también puedan moverse con libertad, con soltura, ¿ya? La mayor parte del tiempo en la moto vamos a estar sentados. En algún momento nos podemos parar para amortiguar algún tipo de impacto, etcétera. Sí, pero la mayor parte del tiempo en la moto vamos a ir sentados. Tenemos pies, tenemos altura y tenemos manos, ¿ya? Los pies van a controlar palanca de cambios, palanca de freno trasero, ¿ya? Las manos van a controlar freno delantero en la mano derecha y embraguen en la mano izquierda, ¿ya? Por lo tanto, en las manos no debemos llevar, ¿cierto? Nada de, o sea, no es que no podamos llevar presión, pero no podemos depender de que no estamos afirmando con las manos. ¿Por qué? Porque las manos tienen que tener movilidad, ¿ya? Y además, recuerden que las alturas en la moto se pueden regular mucho, ¿ya? Tenemos altura de las palancas de freno y embriague en las manos. Tenemos alturas de las palancas de freno y caja de cambio en los pies, ¿ya? Es muy importante entender que estas dos, estas dos, o que estos cuatro, mejor dicho, controles, son necesarios para el normal funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Hay personas que dicen que el freno, por ejemplo, que el freno trasero no se utiliza. Sí se utiliza. Sí se debe utilizar, ¿ya? Es importante entender que el freno trasero tiene una menor importancia que el freno delantero, ¿ya? Frena, valga la redundancia, frena menos. El freno trasero frena menos. Pero de igual forma, frena, ¿ya? Así que es importante entenderlo. Entonces, tenemos comodidad, peso del cuerpo, pies, altura, ¿cierto? Y manos. La altura, recuerden que se puede regular, tanto para los pies, tanto para las manos. En las motos, al contrario que en los vehículos, hay muchas cosas que podemos regular y dejar un poquito más a nuestro gusto o un poquito más a nuestras necesidades. Sin embargo, hay que cuidar que esa modificación que le estamos haciendo o esa regulación que le estamos haciendo no llegue a ser peligrosa nunca, ¿ya? Entonces, es importante ese tema. Importante, si los apoyapivas tribu se encuentran muy detrás. Eso puede pasar cuando uno modifica, ¿cierto? Si se encuentran muy detrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado. Cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapies, causándole una lesión grave. Imagínate que por efecto de una modificación que hiciste, tu pie, en vez de estar en esta posición derecha, queda inclinado hacia abajo. La punta de tu pie va a estar más expuesto. Si la punta de tu pie está más expuesto, puede llegarle, por ejemplo, un piedrazo, ¿ya? O puede engancharse en cualquier obstáculo que haya en el camino, en cualquier basura, ¿cierto? Que haya en el camino podría llegar a engancharse tu pie. Imagínate que hay una piedra en la carretera. Tú llevas el pie demasiado abajo, no te das cuenta, esquivas la piedra con las ruedas, pero no te das cuenta que le vas a pegar con el pie. La piedra está detenida a cero kilómetros y el pie va a cien kilómetros. Imagínate el impacto que va a recibir tu pie, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí con las modificaciones o con las regulaciones que le podamos hacer a nuestras motos. Ya sea con los mismos elementos que trae la moto, ya sea con partes originales que se puedan vender para tu moto, o ya sea con algún tipo de pieza que compraste, ¿cierto? De forma posterior a la compra de la moto, ¿ya? O algún tipo de pieza alternativa que sirva para modificar algo en la moto. Siempre cuidar que eso no afecte la seguridad en ningún caso. Recuerden que lo que puede pasar en algún momento va a pasar. Por lo tanto, yo si no quiero tener un accidente, al menos un accidente evitable o un siniestro, ¿cierto? Lo que debo hacer es hacer todo para que las probabilidades de que eso pase se disminuyan al máximo posible, ¿ya? O desaparecerá. Entonces, si hablamos de marchas, estamos hablando de los cambios en la moto. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta normalmente, ¿ya? Lo común es que las motos tengan entre cuatro y seis cambios, ¿ya? Cuatro, cinco y seis cambios. Dice que si los apoyan pies, ah, no, si los apoyan bien, disculpen, 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 disculpen. Dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. Y la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera una posición hacia arriba de la segunda. Eso es muy sencillo, ¿cierto? Si yo bajo, 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 bajo la palanca de cambio, en algún momento voy a llegar a primera. Pero entre la primera y el neutro, voy a tener, perdón, entre la primera y la segunda voy a tener el neutro, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo bajo al máximo la palanca voy a estar en primero y si yo la subo al máximo voy a estar en C, ¿ya? Imaginemos que estamos en neutro. En neutro yo voy a pisar la palanca y va a quedar en primera. Cuando no estoy en neutro, cuando, perdón, cuando estoy en primera y la subo completa, voy a llegar de inmediato a la segunda marcha. Si la vuelvo a subir completa, tercera, la vuelvo a subir completa, cuarta, la vuelvo a subir completa, quinta y así sucesivamente, ¿ya? Primera para abajo, todos los demás cambios hacia arriba, ¿ya? Es súper importante eso en la moto, ¿ya? Y la mayoría, la mayoría, la mayoría de las motos que se venden para su uso en la calle tienen ese tipo de configuración. La primera va para abajo, desde el neutro, y todos los demás cambios hacia arriba. Ahí entra el dicho del motociclista, cuando te pasa algo, sobre todo cuando te caes en la moto, siempre tus amigos te dicen, no te preocupes, que es solo una para abajo y las demás son para arriba, ¿ya? Y aquí me gusta tocar un tema importante, y es cómo encontrar el neutro, o cómo saber que la moto está en neutro. Dos formas sencillas, ¿ya? Una, mira el tablero, pero los tableros, cuando aparece una N, significa que está en un neutro. Eso es lo más sencillo. Si la moto no tuviese tablero, o su tablero no dijera, ¿cierto? Que está en neutro, puede decirlo en la pantalla con la letra N, o puede decirlo con una luz, ¿cierto? En los casos que yo he visto, la mayoría son luces verdes, y tienen una N también. Entonces, cuando se vendrá luz verde, significa que la moto está en neutro. Entonces, aparte de esa luz verde, ¿cierto? Yo voy a tener otra opción. Si es que no tiene ningún indicador de neutro. ¿Qué puedo hacer? Empujar la moto. Si yo la moto la empujo, y sigue, y se pone a andar, ¿cierto? Sin oponer resistencia, es decir, que yo la puedo empujar de forma suave, sin que la moto se resista a que yo la empuje, significa que está en neutro. ¿Ya? Si por el contrario, yo tomo esta motocicleta y la trato de empujar, pero veo que la rueda trasera tiende a arrastrarse o tiende a resistirse, al avance voy a tener que ver en qué cambio está y llevarla a neutro para poder empujar. ¿Ya? Entonces, si la moto se resiste a empujarla, está en un cambio. No sé cuál, pero en algún cambio. Si la moto rueda fácilmente, ligeramente, cuando estoy empujándola, significa que estoy en neutro, que las ruedas están desconectadas del motor, por así decirlo. ¿Ya? Dice, importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. ¿Ya? Importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. ¿Ya? En muchas ocasiones voy a necesitar que la moto vaya enganchada, ¿cierto? Y que vaya conectado el motor a la rueda para tener mayor control. ¿Ya? Una cosa importante, vamos a hacer un paréntesis. Cuando yo voy tomando una curva, no puedo ir en neutro, ¿ya? O sea, puedo ir, pero es más peligroso. Y si voy en una curva y voy acelerando, no debería dejar de acelerar. Si dejo de acelerar, es probable que la moto pierda potencia, e inclusive, pum, termine cayendo hacia el lado. ¿Ya? Las curvas, para pasar una curva bien, debo bajar la velocidad, y al bajar la velocidad, me voy a dar cuenta, ¿cierto? Que al bajar la velocidad, me voy a dar cuenta que se me va a hacer más fácil tomar la curva. Pero una vez que empiezo a describir la curva, a pasar por la curva, debo empezar a acelerar. ¿Ya? En resumidas cuentas, la curva la debo pasar acelerando. No con el vuelo y no frenar. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo pierda el control de la curva. La gracia es que la rueda trasera vaya empujando a la moto y la rueda delantera se vaya metiendo en la curva. ¿Ya? ¿Por qué les hice este paréntesis? Porque hace poquito tiempo, unas personas, no amigos, pero unas personas conocidas, tuvieron un accidente ahí en moto en una curva. No pasó mucho, pero me mostró en el video. Y pude darme cuenta que la persona que cayó se asustó, dejó de acelerar en la curva en el momento menos indicado. La moto terminó cayendo al suelo. ¿Ya? Así que, ojo ahí con ello, queridos amigos. Posición natural sobre la motocicleta. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una moto en duro, normalmente voy a ir más parado. Si yo tengo una moto deportiva, cierto, de velocidad, como se le llama, voy a ir más acostado sobre la moto. Si yo tengo una chopper, voy a ir con los brazos acá arriba, cierto, ya, con unos manolios cuelgamonos, como le dicen. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con esto? Es cierto que las motos proponen una cierta postura. No es obligación que tú fuerces tu cuerpo a una postura que te queda demasiado incómoda. ¿Ya? Estas posturas pueden ser adaptadas, de cierta forma, a una postura que obviamente te permita manejar la moto y que tú te sientas cómodo y que puedas aguantar por un buen rato. ¿Ya? Entonces, no se obliguen a estar en una postura que pueda llegar a ser incómoda para ustedes. ¿Ya? Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se sienta en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegaran al piso. Permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Una cosa importante es lo que dice acá. Yo sé que hay muchas personas, inclusive muchos instructores, que dicen que da lo mismo de que por te seas. ¿Ya? Para mí, es una seguridad más que el conductor pueda llegar con los dos pies al piso en la moto que conduce. Algunos accidentes pasan a dos, tres, cuatro kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la persona necesitaba parar y no tenía cómo apoyarse y la moto va al lado y se cae. La idea es que ojalá reduzcamos al máximo posible los accidentes que pueden pasar. Y sobre todo, esto para personas que andan en moto hace poco, porque son primerizos. ¿Ya? Yo puedo entender perfectamente que una persona que ha andado toda su vida en moto, que maneja con los ojos cerrados, ¿cierto? Puede, a pesar de ser baja, puede dominar una moto que es más grande o más alta que él. Puede ser. Pero esa persona ya tiene metido todo lo que tiene que hacer en su cabeza de forma instintiva, por decirlo así. Pero cuando estamos empezando, ¿ya? Puede ser bastante peligroso que yo use una moto que sea demasiado grande o una moto que yo no pueda, si se va hacia el lado, frenarla con mis pies. ¿Ya? Hay motos y motos. Por eso, como recomendación, en la moto que partas, ¿ya? Esa moto debe ser una moto en la que tú puedas alcanzar, ¿cierto? El piso con ambos pies. Cristina, tú ya te compraste tu moto. Cuéntame qué moto tienes, si es que ya te la compraste. Te consulto porque... Te consulto porque la mayoría de los que se conectan acá, ya se han comprado su motito, la mayoría, ¿ya? Ya. Además dice que los codos deben ir levemente flexionados. No puedo ir así. Así no. Sino que voy así, ya, levemente flexionados. Las manos tomando el manillar con la presión justa y el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobra. Eso ya lo sabíamos, ¿ya? Después tenemos la estabilidad, que la estamos dividiendo aquí, ¿cierto? En dos puntos, que es estabilidad y equilibrio. El equilibrio, obviamente, es mantenerse en posición vertical. Perdón. En una moto, entre más lento voy, es más difícil que yo pueda mantener el equilibrio. Y una de sus principales características es que la moto no puede mantenerse de pie, por decirlo así, o en posición vertical, no puede mantener una pata total solita, sino que debe necesariamente tener una pata auxiliar, ¿cierto? Un banquillo, un caballete, que va a permitir que la moto se pueda mantener en esta posición cuando nosotros no estamos sobre ella. Pero si la moto empieza a andar, cada vez es más fácil que se equilibre, ¿ya? Gira la rueda, ¿cierto? Hace que la moto sea cada vez más fácil de... Ay, perdónenme, chiquito. Hace que la moto sea cada vez más fácil de... Equilibrar, ¿ya? Esto es normalmente sobre los 10 km por hora. La moto va a ser más fácil de equilibrar. Al ser la moto más fácil de equilibrar, va a ser también más fácil de conducir. ¿Por qué? Porque si la moto está que se cae hacia los lados, yo voy a tener que estar moviendo el cuerpo para que la moto no se caiga, ¿ya? Y no me va a permitir girar bien hacia donde yo quiero. Gira, ¿ya? Después dice que... su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Tenemos otro término ahí, que es estabilidad y que es el más importante en esta parte del tema. La estabilidad es la capacidad que tiene un vehículo, obviamente estamos hablando de un vehículo, aplicado el término de un vehículo. La estabilidad es la capacidad que tiene el vehículo para mantener la trayectoria deseada por el conductor tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Mantener la trayectoria deseada por el conductor tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Muy importante la estabilidad. La estabilidad se ve afectada por lo cerrado que sea la curva. también se ve afectada por la velocidad a la que tomo la curva y por muchos otros factores más como por ejemplo el estado de mis neumáticos. La moto se va a tornar más estable o menos estable dependiendo de los neumáticos como estén funcionando. Si el neumático o un neumático que está bien mal y bien duro va a tender más va a tender más a resbalarse ¿cierto? Y va a tender más a pérdidas de la estabilidad ¿ya? Sí, dice tengo una moto scooter 150 excelente excelente ¿ya? la scooter le puede costar ahora una para que hagamos una inflexión le puede costar una anécdida la scooter normalmente uno la asocia ¿cierto? como motociclista que son motos ¿cómo decirlo? además suena feo son como motos menos respetantes para para decir obviamente una tontería pero pero podríamos decir que son motos menos respetantes entonces yo tenía un amigo ¿ya? que ya tenía sus años y él tenía un scooter pero motor 400 ¿ya? un scooter más o menos grande ¿ya? este scooter era muy cómodo y era muy rápido para hacer un scooter obviamente entonces yo a mi amigo que como le digo tenía sus años ya tenía como 70 años a mi amigo yo le contestaba siempre oiga si usted tiene un scooter le decía yo usted no es motosicleta usted tiene un scooter y hoy en día me dijo ¿sabés qué más? me dijo ¿sabés qué más flaco mismo? toma ahí están las llaves anda darte una vuelta ¿ya? ¿por qué me dijeron a mí? a mí me encanta probar vehículos y motos nuevas siempre que me paso una moto o un vehículo para probarlo lo pruebo pero me encanta cuando resultaba que me subí al scooter me di unas vueltas pero el scooter era increíblemente cómodo nunca pensé que una moto podía ser tan cómoda ¿ya? así que como moraleja todas las motos tienen su eh encanto ¿ya? y si ustedes me preguntan a mí ese día se grabó en mi cabeza la posibilidad de tener una scooter ¿por qué? porque yo viajo harto en la moto bueno quizás dependiendo de que a qué le demos harto pero para mí harto ¿ya? yo viajo en la moto todos los días más o menos 40 minutos para allá y 40 minutos para acá más o menos y a veces un poco más ¿ya? entre 40 minutos y una hora pongámosle y de vuelta todos los días y la verdad es que por ejemplo la moto mía cuando yo la compré me encantó y todo muy buena moto pero el asiento es extremadamente duro ¿ya? es una Kawasaki la moto que yo tengo y cuando me compré esta moto esta Kawasaki sentía cuando iba viajando para allá el asiento extremadamente duro eh me acordaba yo de la scooter de la scooter o super scooter que tenía mi amigo y yo decía oye igual igual me compré un scooter ¿ya? por el tema de la comodidad ¿ya? así que todas las motos tienen como les digo yo todas las motos tienen su encanto ese misterio si en cualquier momento me ven llegar en un scooter ya entonces equilibrio estabilidad tenemos claro entonces que la estabilidad obviamente depende del equilibrio el equilibrio principalmente lo pone el conductor ¿cierto? esto por eso es que a veces tenemos que cargar un poco el cuerpo hacia un lado hacia un lado movernos inclusive de forma inconsciente nos vamos moviendo para equilibrar la moto y entre más rápido vamos más difícil es que la moto pierda el equilibrio ¿ya? prueba de ello es que a veces los pilotos en las carreras se caen de la moto la moto de alguna forma sigue su camino y como la moto va tan rápido puede recorrer mucha distancia sin caerse hacia el lado y sin tener al conductor arriba ¿ya? entonces importante entender estos temas de estabilidad la mirada muy importante y tema central de esta clase dice la mirada es importante porque es importante fuera de lo que dice acá aparte de lo que dice acá la mirada es importante porque a través de los ojos entra la mayor cantidad de información que necesitamos procesar para conducir una moto y no morir en el inter ¿ya? entonces es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta debemos mirar antes de cada maniobra se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura la moto ¿ya? la perdón la previsión no la moto la previsión es el elemento fundamental ¿qué es la previsión? la previsión es ver antes de que las cosas pasen es decir cuando uno mira y dice oye ¿sabés qué? podría pasar tal cosa uno tiene que tomar acciones en caso de que esa cosa pase como que uno es medio brujo ¿ya? entonces ve inclusive a veces uno ve el comportamiento de otros conductores y se da cuenta que esos otros conductores no manejan tan bien por lo tanto se da cuenta que esos conductores que no manejan tan bien podrían causar un accidente y además ¿cierto? podrían hacer que ese accidente repercute en mí ¿ya? miren lo que les rodea miren qué peligros puede revestir lo que les rodea yo les voy a dar un ejemplo bien no sé si es rebuscado pero es algo que yo por lo menos siempre me fijo y he estado muchas veces en situaciones relacionadas cuando ustedes viajan por carretera yo por lo menos ando alto por carretera en la moto normalmente van camiones y van camiones muchas veces muy cargados ¿cuál es el problema? el problema es que a veces las cargas que llevan los camiones no están 100% aseguradas no están 100% afirmadas no están 100% amarradas que tú las ves y se van moviendo y tú vas minando el camión y se le van cayendo que un fierro que una piedra que un poco de tierra que agua etcétera ¿ya? entonces yo siempre me voy fijando en los camiones ¿cierto? voy fijándome en los camiones qué es lo que llevan y si es que se les pudiese caer algo ¿para qué? para dejarlos que se vayan adelante o para buscar la oportunidad de sobrepasarlos y así en caso de que algo cayera del camión no me voy a ver afectado yo ¿ya? entonces eso se llama previsión o prever ¿ya? si pasa algo ojalá no estar ahí y si yo veo que puede pasar algo tomar alguna tomar alguna acción correctiva que permita que seamos que salgamos bien librados de eso por ejemplo dejar que el camión se vaya adelante ¿ya? me lo pasa cuando tengo o veo un vehículo que tiene conducción es rápido ya un vehículo que empieza a adelantar así como loco ¿cierto? o que viene muy rápido mejor me corro ¿cierto? me pongo al mejor recuerdo que puedo mientras ese vehículo pase y se vaya lejos ¿ya? cosa que si choca no choque con uno entonces debemos siempre mirar antes de cada maniobra entonces debemos mirar siempre lo más lejos posible ¿para qué? para tener tiempo de reacción tiempo de pensar tiempo de frenar tiempo de acelerar tiempo de doblar ¿ya? entre más lejos veo antes veo el peligro y más tiempo tengo para pensar qué voy a hacer siempre mirar lejos es fundamental queridos amigos después dice que la moto va hacia donde mira el piloto esta información es muy muy importante dice suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico tiene una trascendencia enorme para la conducción el caso más representativo de este hecho es que para evitar el contacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria hay que mirar hacia la escapatoria si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión ¿ya? no podrá evitar la colisión súper importante en la recta la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino un defecto muy frecuente de un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta por lo que nunca tiene tiempo para programar nada siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una cosa ¿ya? ya aquí también tengo una historia aquí lo que les está diciendo es que cuando tengan un problema se les cruzó una persona por ejemplo nos vamos a ir al tiro al extremo se les cruzó una persona ustedes lo que deben hacer es mantener la cabeza fría y analizar se te cruzó esta persona a lo mejor no está en el medio de la calle justo y está un poquito más adelante o un poquito más atrás si está un poquito más adelante probablemente voy a tener más espacio por atrás ¿ya? por atrás de esa persona entonces yo voy a dirigir mi moto hacia la escapatoria es decir al espacio más grande donde yo pueda llevar mi moto y donde yo tenga mayores probabilidades de no chocar a donde yo tenga mayores probabilidades de no chocar si usted si usted se queda mirando fijamente a la persona usted lo va a chocar si usted se le cruza un vehículo y se queda mirando el vehículo usted lo va a chocar si usted se le cruza una persona y haya espacio y mira para acá y trata de dirigirse al espacio usted no va a chocar probablemente hay mayores posibilidades de que usted libre la situación evite el siniestro si es que usted mira al lado donde usted podría salvarse donde usted no chocaría inclusive si hay dos cosas que puedo chocar ejemplo hay dos obstáculos un obstáculo es una roca gigante y el otro obstáculo es barro suelto no sé no se me ocurren muchos ejemplos pero barro suelto yo prefiero chocar la parte que tiene barro suelto a chocar la parte que tiene roca sola ¿por qué? porque la roca es más dura y el barro a lo mejor algo va a deformarse ¿cierto? o una pila no sé de una pila de ¿cómo se llama esto? de paja por ejemplo obviamente voy a tirarme la pila de paja porque sé que es más blanda y sé que podría amortiguarme algo más ¿ya? entonces esa es la inteligencia que debemos tener la mente fría que debemos tener para poder seleccionar a dónde irnos para generar el menos daño posible ¿ya? muy importante dice un defecto muy frecuente ah las dije le he acordado mi historia no se las conté el fin cuando hace unos 10 años atrás más o menos cuando todavía yo era soltero y no tenía hijos y no tenía responsabilidades ¿cierto? salía salía mucho más en moto que lo que salgo ahora a disfrutar me refiero veníamos creo que de la playa en algún momento con mi esposa y se nos cruzó una persona en la Alameda veníamos estando por la Alameda yo venía igual bien cansado y creo que veníamos de la playa no me acuerdo pero un viaje largó un paseo y se me atraviesa una persona en aparente estado de ebridad ¿ya? resultado que esa vez sentí uno de los sustos más grandes yo creo de mi vida así de conductor pero recordé la escapatoria esto yo lo aprendí andando en bicicleta ¿ya? recordé la escapatoria ¿y qué hice? estaba la verdad que había muy poca distancia y miré donde había más espacio para tratar de evitar el contacto bueno la persona iba cruzando en ese sentido y el sentido de atrás la parte de atrás de la persona digamos había más espacio y traté solamente de mirar de hecho dejé de mirar a la persona alejé de mirarla saqué de mi mente y solamente vi ese espacio en donde no iba a chocar y lo otro que me acuerdo que hice es que hice esto ¿por qué? porque a veces no chocas por la rueda pero chocas por el hombre entonces hice esto tiré la moto lo más acá posible y me recogí lo más posible para acá bueno resultado gracias a Dios no le pegaron ¿ya? estuvo tan cerca que me acuerdo que en esta parte de acá me agarró un dolor pero solamente yo creo que de la descarga de adrenalina que se sintió en ese momento a mí me sirvió mucho que yo anduve mucho en bicicleta en mi en mi tierna adolescencia e infancia anduve mucho en bicicleta en los ceros me gustaban andar en mountain bike y toda esa cosa y yo me fijaba en ese tiempo cuando era más chico en que los pilotos que hacían mountain bike ya se tiraban cerro abajo ¿cierto? y de repente pasaban por unos pedazos de camino así de angostito que pasaba prácticamente la pura rueda de la moto y al pasar solamente la rueda de la moto podía al pasar solo la rueda de la moto podía caerse ¿cierto? hacia la derecha o chocar a veces al otro lado o a la izquierda pero ningún piloto chocaba o sea ningún piloto erraba y a mí me llamaba mucho la atención eso y viendo me acuerdo de unos documentales y todo eso de ciclismo decía que en el fondo tú lo único que tienes que hacer para lograr ese nivel es siempre mirar a lo bueno ¿ya? si tú miras imaginemos que el camino es hacia Angosti si tú miras el precipicio te vas a caer el precipicio si tú miras la roca que está al otro lado con un obstáculo te vas a pegar la roca pero si tú miras solamente te concentras solamente en mirar el pedazo de camino por donde tienes que pasar y proyectas tu mirada por ahí la bicicleta sola va a pasar por ahí y pasa lo mismo con la moto ¿ya? por lo menos a mí me ha servido muchísimo ¿ya? así que siempre traten de mirar a lo bueno ¿ya? y también algo que a mí me sirve es ejercítense y digan ahora voy a pasar por aquí ahora voy a pasar por acá a veces hay por ejemplo una caja de leche o hay una lata en la calle y yo trato de pisar ¿ya? a veces inclusive con el auto ¿por qué? porque eso va entrenando a mi cerebro a ver si le apunto con la rueda o no le apunto a donde yo quiero que pase ya pasa ya pasa mucho en los autos que uno no sabe por dónde va la rueda la moto es un poco más fácil pero en el auto por ejemplo uno no sabe a dónde va la rueda entonces ¿qué hago yo? o a veces en las tachas voy y muevo intencionalmente paso por arriba de una tacha ¿por qué? porque yo quiero que mi cerebro esté conectado con la rueda del auto y sepa por dónde va pasando la rueda del auto ¿ya? es un ejercicio súper simple pero que a la hora de necesitar reaccionar de forma muy precisa sirven ¿por qué? porque vamos entrenando el cerebro constantemente ¿ya? otra cosa importante nunca miro cerca nunca miro solo al vehículo que va adelante miro siempre miro lo más lejos posible ¿ya? eso ha sido queridos amigos la clase del día de hoy muy especialmente para Cristina le digo que si tiene alguna consulta me la puede realizar en este momento yo me voy a quedar conectado un par de minutillos más y usted me dice si tiene consultas o reclamos también eso ya le mando un abrazo a todos los que van a estar viendo esta grabación en esta oportunidad me dirijo siempre solo a Cristina porque es la única que me está haciendo el aguante en esta clase en forma presencial online sincrónica ya todos los demás lo están viendo de forma asincrónica les mando muchos saludos muchas bendiciones recuerden que yo soy bien creyente en Jesús y espero que les vaya a todos super 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 bien en todas sus pruebas ya encomiéndense a él ya si es que creen en él y eso cuídense mucho se hace esta clase con harto cariño y espero que les guste cualquier cosa duda reclamo me lo pueden hacer sin ningún problema y lo vamos conversando la idea es que todos vayamos mejorando ya excelente Cristina que te vaya super bien ya entonces espero verte mañana Cristina cuídete mucho y espero verlos a todos y que todos me vean a mí apenas puede ya cuídense nos vemos chao chao Ricardo Cornejo practicates.cl nos vemos chao chao